Amigos televidentes, como lo decíamos, tenemos hoy un programón, pero empezamos inmediatamente con la información y en Afganistán aumenta el caos y la desesperación de los civiles para abandonar ese país. Luego de que los talibanes tomaran el control del gobierno en el aeropuerto de Kabul, mujeres suplicaban ayuda a los soldados para huir de suelo afgano. Los talibanes asesinaron a varias personas durante una manifestación. Veamos. Estos son los momentos de terror que vivieron los centenares de civiles cuando los talibanes abrieron fuego contra manifestantes después de que intentaran insar la bandera nacional de Afganistán en una plaza de la ciudad de Jalalabad. Al menos cuatro personas murieron y trece resultaron heridas en las protestas. El gesto de la tricolor afgana hundeando en Kabul era importante para los afganos, después de que en gran parte del país los talibanes arrieran el pabellón nacional para izar en su lugar la bandera blanca inscrita con el Shahadá, la declaración de fe islámica. Por otro lado, combatientes talibanes hicieron disparos al aire y usaron látigos y palos para reprimir a una multitud que intentaba llegar al aeropuerto de Kabul y huir de Afganistán. Incluso un civil que escaló el muro para ingresar a la terminal aérea recibió un disparo. En otro lado del muro, soldados estadounidenses ayudaron a una mujer a ingresar al aeropuerto. Horas después, otra mujer suplicaba ayuda a los soldados para poder entrar a la terminal aérea y huir de los talibanes. En la pista, un grupo de afganas cantaban un himno patriota a la espera de poder abandonar el país. Mientras tanto, una periodista y presentadora de televisión denunció que los talibanes le impidieron el ingreso a su trabajo. Se trata de Shafran Doran, quien divulgó en sus redes sociales un video en el que contó lo que vivió cuando llegó a la sede de la Radio y Televisión Nacional Afgana. Los talibanes también han comenzado a tapar con pintura las fotografías de mujeres en lugares públicos y en anuncios, informó Wilbert Quiñones. ¡Guau! 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 Mi querida Emi, amables televidentes, que la gente prefiere morir subiéndose a un avión a que le pase cualquier cosa, porque dice, ¿cómo no se va a dar cuenta que se puede caer, se puede matar? Prefieren eso a vivir la estela de terror que puede ocasionar el régimen talibán, mi querido Isaac. Dijeron que, bueno, que no iban a hacer o que no iban a infrigir el tema del terror. Y ya están viendo, se están produciendo que en las manifestaciones que hay es directo a matar, a asesinar a todos los talibanes. Entonces, hay una situación que es un denominador común de la mayoría de los afganos, es que no quieren estar en su patria. No quieren estar bajo el régimen de los talibanes y quieren huir a cualquier costo. Es impresionante lo que se está viviendo en ese país ahora, José Luis. Existieron varias declaraciones por parte de líderes afganos diciendo que iban a apoyar, entre comillas, a las mujeres. Y justamente ese era uno de los acuerdos con los que había llegado Estados Unidos, con los talibanes. Era respetar justamente los derechos y por eso es que Estados Unidos retira sus tropas desde la era Trump. Hace, en el año 2020, para tirar cálculos más o menos, pero esto no se está respetando. Los derechos de las mujeres están siendo vulnerados, pero de una manera atroz no se está respetando absolutamente nada. Están por el suelo. Y existen diferentes comentarios, José Luis, diciendo, haciendo alusión a esto de que supuestamente la mujer debería ser correcta. Teniendo esa mentalidad de que, oye, no siquiera pueden pintarse las uñas porque ya es un acto de provocación hacia el hombre. Diciendo que no pueden mostrar los tobillos porque automáticamente son fusiladas. Ni siquiera pueden hablar con un hombre por teléfono porque eso ya es sinónimo de que estás atrayendo para algún tipo de acto sexual o algo. O sea, supuestamente esa es la ley islámica a la que ellos quieren hacer respetar. Pero no se dan cuenta de que los derechos de estas mujeres están siendo vulnerados, poniendo a ellos como figura de hombre sin ningún tipo de medida. Bueno, son extremistas y se apegan al Islam y ahí lo que dicen es palabra santa para ellos. Así es. Y obviamente el respeto total al ser humano, no solamente con mujeres, también que pudimos evidenciar que hubo una manifestación y hay bala. No importa lo que sea, no importa lo que haya y la complicación es bárbara, mi querida Amy. Así es, es totalmente lamentable ver esas imágenes que son sumamente impactantes, llegan al corazón. Porque como lo decían mis compañeros, ¿dónde están los derechos de nosotros los seres humanos y sobre todo de las mujeres? Que es a la que más está siendo violentada, por así decirlo. Las niñas, la educación, que es lo más necesario hoy en día más que todo para poder salir adelante, para poder ser profesionales. Como lo decía aquí Isaac, ni siquiera poder pintarse las uñas, escuchar música, lucir como nosotros queramos totalmente con respeto hacia los demás. Todo eso se está violentando y ver estas imágenes realmente me ponen los pelos de punta de ver cómo está propagándose la violencia, las muertes. Dios mío, solamente nos queda orar y colaborar de alguna manera más que todo informándonos. Creo que esta también es una muy buena manera de colaborar y solidarizarnos con este país. Y han existido diferentes declaraciones justamente en nuestro país, amigos, que realmente indignan. Realmente indignan. Y esto no se trata exclusivamente porque esos son los pensamientos y son las leyes islámicas que ellos quieren establecer. Pero esto se trata de una sociedad. No significa que porque una mujer utilice una vestimenta que a ella le gusta o que a ella la trae ya sea sinónimo de que está buscando algo. O sea, ahora uno no puede dejar ni siquiera sus zapatos. Ojo con esto. Ahora ni siquiera uno puede dejar los zapatos en la calle. Lo normal sería que uno ponga a secar sus zapatos en la parte de afuera. Eso no puedes tocarlo. Eso es tuyo, eso no le pertenece a nadie. Entonces, ¿una mujer por qué no puede salir y puede mostrarse tal como es? Ahora, lo que sucede aquí es que no viene por unas leyes, por leyes diferentes que se pueden establecer desde el gobierno o lo que sea. O sea, esto viene desde el núcleo de la sociedad, que es la familia. Si no se establece, si no se educa a los jóvenes, a los niños desde pequeños, para que aprendan a respetar lo que no es suyo, para que aprendan a respetar a la mujer como tal. Vamos a seguir pensando de esa manera, José Luis. El debacle de la sociedad. Esperemos.